Hola a todos, yo soy Brigitte del canal Mar Brigitte en Alemania. Hoy les voy a traer en ocasión del Día de los Muertos, les voy a llevar a conocer varios cementerios de guerra de Alemania para que vean cómo son los cementerios aquí, que de cierta manera son bastante diferentes, al menos en mi país, en Venezuela, y me imagino que en parte de Latinoamérica también. Aquí en cada pueblito o en cada municipio siempre hay un cementerio. Aquí detrás de mí hay uno, pero eso no lo vamos a ver todavía. Normalmente en los cementerios siempre hay una capilla o una iglesia adentro. Ahorita no se puede ver, pero adelantico se las voy a mostrar. Ahí está. Siempre hay una capillita. Pero ahorita vamos a ir para el cementerio judío para empezar por allí. Si me da tiempo y la luz del sol me lo permite, porque se está haciendo oscuro muy rápido, los voy a llevar a ese cementerio judío, luego los voy a llevar al viejo cementerio, y después los voy a llevar a los cementerios que están así en los pueblitos. Es que no nada más en los pueblitos, porque aquí estamos casi en el centro de la ciudad y también hay cementerios pequeños. Casi todos los cementerios son así pequeñitos, pero bueno, vamos a mostrarles primero ese que lo vamos a conocer juntos porque yo no conozco ese cementerio judío. Voy a ir por primera vez. Como verán, el cementerio está allí, pero no encuentro la entrada por ningún lado, así que voy a tener que dar la vuelta. Aquí está la entrada, como pueden ver. El problema está en que no se puede entrar hoy. Aquí dice que está abierto todos los días a excepción de los sábados. Y hoy es sábado, así que no vamos a poder entrar. Como pueden ver, allá está la estrella de David. ¿Ven? Viste la entrada, qué bonita es. Así que probablemente podemos venir mañana. Vamos a ver si podemos venir mañana temprano, antes de hacerles el video. Y la entrada tan luce así. Ay, qué lástima que viene hoy. Debe haber venido ayer. Ay, yo me he venido desnudando porque está haciendo un calor horrible. Mírame este peco este de pelo. Estoy toda sudada. Bueno, vamos a aprovechar entonces que nos rindió un poquito el día. Ya a las cuatro y media, cinco de la tarde ya está oscureciendo, así que vamos a tener que darle rapidito. Voy a llevarlos al viejo cementerio y después los voy a llevar a un cementerio de un pueblito que está cerca del mío. Como se pueden dar cuenta, aquí los cementerios están así al lado de las casas. Justo al ladito. El viejo cementerio ustedes lo deben recordar porque tengo un video en mi canal donde yo lo muestro, que es donde está la tumba de Caroline Walter. Siempre se me olvida cómo decía Walter o Walker. Les voy a dejar por aquí arribita el enlace para que vayan a ver ese video. Y aquí en el centro de la ciudad donde ustedes ven esta belleza allá al fondo, con esos colores tan preciosos de otoño. Por ahí, para allá, queda el cementerio. Creo que también podemos entrar por este lado, pero yo me voy a ir por aquel lado que es el sitio donde yo conozco. ¡Gracias! la cuerda lo tenemos miren, aquí dice hasta cuando está abierto el cementerio desde noviembre hasta marzo de 8 a 6 y 30 y de abril a octubre de 7 de la mañana a 20 de la noche entonces tú vienes y entras por aquí y como les decía al principio pues este es un cementerio bastante antiguo este cementerio fue construido en 1872 si mal no recuerdo les voy a mostrar aquí algunas de las tumbas no estoy segura si fue en 1872 cuando lo cerraron o sea cuando dejó de ser cementerio o cuando lo abrieron son tan viejas que no se puede leer exactamente lo que dice allí pero bueno esto ya dejó de ser un cementerio y se convirtió en un parque donde ya la gente viene acá así creo que fue que funcionó hasta 1872 quiere decir que estuvo antes como se dan cuenta esta tumba fue colocada en 1858 que murió Emily son bastante antiguas entonces ya este cementerio este pasó a ser un parque donde viene la gente trae sus perritos a hacer sus necesidades o simplemente la gente viene con sus niños a pasear o como ven por allá viene la gente a pasear con sus niños vienen los abuelitos a sentarse a descansar o a pasear simplemente a pasear entonces los que ya vieron mi video de la tumba de Caroline probablemente se van a preguntar si es verdad que siempre traen flores a la tumba misteriosamente como se suele decir bueno dicen que nadie sabe exactamente quién es el que le pone las flores mucha gente dice que cualquiera viene y se las pone otros dicen que nunca han visto quién se las pone pero les voy a mostrar ahora en otoño si todavía vienen a ponerle flores allí está el consultorio de mi doctora mi dentista justo aquí al lado del cementerio y esta es la tumba de Caroline como ven allí tiene unas flores no están frescas pero sí que tiene unas flores allí la vez que yo vine era invierno ahorita estamos en otoño como verán tiene sus flores allí se parece que esta ropa es un monto de nieve sí se parece que esta ropa es un monto de nieve una mano o la dos no las dos mira ahorita estaba hablando con un señor bueno cuando estaba aquí viendo la tumba de la muchacha vino un señor muy mayor me estuvo medio contando un poquito la historia y él dice que no que cada vez que las flores ya se están marchitando que traen otras otras nuevas está nevando duro qué más les puedo decir sobre este cementerio bueno como vieron allá en la entrada si tiene un horario hasta las 8 de la noche yo nunca he venido después de esa hora así que no puedo corroborar si está abierto después de esa hora o si le ponen un candado o qué sé yo pero por lo general las veces bueno es que yo tampoco he visitado ningún cementerio aquí en la noche pero hasta donde tengo entendido siempre están abiertos pues mira por lo que veo esta como que fue una de las últimas tumbas 1872 y como pueden mirar acá las tumbas son bastante antiguas yo no sé si me vaya a dar tiempo de ir al otro cementerio que les dije el de pueblito vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí mira bien donde viene la gente a jugar con sus niños a lo mejor esto va a resultar un poquito chocante para algunas personas ver que que los cementerios o un cementerio se ha usado como parque para que venga la gente a jugar los niños a jugar o a pasear con sus perritos que bello se ve esta imagen o sea quiero decir el cielo y los colores del otoño ese señor que está sentado en esa silla me hace recordar cuando viene la primera vez que un señor justo como él así vestido de negro y alto se acercó a hablar a contarme cosas así de de caro no me acuerdo donde está el árbol ah creo que está por aquel lado se los voy a mostrar por allá mira eso que está allí son colmenas colmenas de abejas como verán pues allá hay casas así cerquita justo al lado del cementerio y por allá van a ver el árbol que yo les estaba comentando que lo dejaron allí ese árbol todavía está vivo a pesar de que se cayó y salió de raíz todavía está vivo como les he contado en otras ocasiones yo o si me han escuchado siempre digo que yo le tengo mucho miedo a la muerte pero a mí los cementerios me dan como cierta ciertos aires de misterio no sé le voy a mostrar la fecha me inspiran así como un cierto respeto y misterio a la vez ay que lindo se lo hizo allá atrás miren aquí le hacen le dejan estas casitas hacia los pajaritos para que vengan a dormir como debe ser hacerles aulas este cementerio tiene creo que unas 12 hectáreas tiene varias salidas como pueden ver por allá huele mucho a pipí huele a pipí ahora esto me dio curiosidad porque está abierto va a ser una toalita allí creo que lo abrieron porque ahí hay tierra un montoncito de tierra que raro y aquella está tapada probablemente exhumaron algo o alguien no lo sé ah quería mostrarles esto como aquí traen a los perritos para que nadie deje sus recuerditos allí se le están en todos los parques siempre hay bolsitas así para que la gente recoja las heces de sus animales por aquí está otra entrada o salida del parque o del cementerio pero nada más sale todo bien mi bicicleta está por el otro lado voy a mostrarles rapidito el árbol y nos vamos para el otro cementerio que es un cementerio si es de los pueblos bueno pues como les decía pues que a mí yo le tengo mucho miedo a la muerte pero a mí los cementerios me dan una especie de yo iba a decir satisfacciones satisfacciones esa no es la palabra no sé cómo explicarlo es algo muy raro que hay aquí otra salida sí creo que es otra salida sí creo que es otra salida sí creo que es otra salida perdón me salí por aquí tampoco fascinación es la palabra que te estaba buscando es una especie de fascinación lo que me dan los cementerios claro que respeto también mucho respeto eso sí pero saber que hay personas que están allí adentro que todo es tan silencioso y que haya pasado tantos tantos tantísimos años de eso me resulta fascinante miren este es el árbol ven como tiene la raíz allá afuera ah Lodhar es el nombre del del huracán y fue en 1999 el 26 de diciembre miren ahí está la raíz afuera y así está el árbol y y y y y y o sea que si hay gente que viene a poner flores todavía amor son sus ancestros mira vamos a hacer una cosa vamos a irnos para el cementerio que yo no hice antes que sea más tarde yo puedo dejarlo vamos a ver si me da chance de llegar y pues allí cerramos entonces este videoblog sobre los cementerios en el día de los muertos bueno hoy no es el día de los muertos es mañana pero para que vean más o menos como son los cementerios aquí lo que les decía sobre los nidos las casitas que le ponen a los pajaritos ahí hay otra y y y y y y y Vieron eso tan lindo allá atrás Un día esto los voy a llevar a pasear allá arriba Hay un video en mi canal De eso, por allá arriba también Donde Camila estaba chiquitita Tenía a Camila como 7 u 8 años Y nos perdimos allá arriba Damos conmigo Pueden pasar a mirar ese video en mi canal Hay unos sitios muy lindos allí Ay, qué cosa tan bonita Qué lindo, voy a hacer una foto Bueno, les voy a mostrar este cementerio Que es chiquitito No sé si está abierto por el otro lado Esta puerta está cerrada Como les dije Pues está cerquita de las casas Y vamos a buscar la entrada A ver Como podemos ver aquí Está abierto Ahí dice que hay una tubería rota Aquí tenemos esto Que lo alquilan Supongo que es para hacer las remodelaciones de las tumbas Uno mete una monedita aquí Y ahí puedes agarrar tu carretilla Aquí Aquí le ponen jarritas Para que puedan regar sus flores Aquí mangueras Y como pueden ver Y como pueden ver la gente aquí Es muy cuidadosa A la hora de adornar las tumbas Como les mostré Por allá están las casas Justo al lado Este es un cementerio chirriquitito Como ven Todas las tumbas Están bien cuidaditas Me supongo que Las vinieron a arreglar hoy Esto está más oscuro De lo que ustedes están viendo Lo que pasa es que este teléfono Es bien bueno para hacer videos En la noche Me imagino que ya Las acomodaron todas Vinieron a hacerle Su mantenimiento Ponerlas lindas Porque bueno Que mañana es el día de los Files difuntos Como verán Tienen sus velitas ahí prendidas Esto para nosotros Los venezolanos Es bastante curioso Porque como todos saben Pues en nuestra tierra La profanación de tumbas Por las religiones idiotas Y me van a disculpar Pero son idiotas Todas las religiones Todas Absolutamente todas Profanan las tumbas Sacan los cuerpos Para hacer sus brujerías Y su palerismo Miren Aquí tienen más jarras Para que puedan Regar sus flores Aquí tenemos esta fuente Que ahí nos está diciendo Que hubo una ruptura De una tubería Que por eso está fuera de servicio Y que bueno Ellos pusieron una Una fuente de emergencia Por algún lugar En una entrada Que está por aquí Como les decía Pues en nuestro país Profanan las tumbas Para hacer sus brujerías Y sus cosas Se roban a los cadáveres Los huesos Cosa que es Atroz Horrorosa Y esa Escucho un sonido aquí Es horroroso Eso que hacen En mi país Y de verdad Que ojalá Que la mentalidad Del venezolano Cambie Yo no sé Si eso lo hacen También en otros países De Latinoamérica Déjenmelo abajo En los comentarios Para saber Si es así Pero yo no me imagino Es más Que en mi país Son tan horrorosos Que cuando van a poder Leer flores A las tumbas Van a visitar A sus muertos Y les roban Las flores Y las velas Y las cosas A otras tumbas Para ponerse A las tumbas De sus muertos O sea Es una cosa Horrorosa De verdad Que es bien horrorosa Y debería darles vergüenza Y pues como ven Aquí Si tienen sus velas Tienen sus flores Tienen sus materitos Adornos Lo que le quieran poner Y permanecen allí Porque aquí si se respeta eso Aquí si respeto por eso En la entrada No hay ningún horario De repente Si hay Si hay cementerios Que tienen horario De apertura Pero por lo menos Aquí En los pueblos Entonces Aquí tenemos Otra fuente Ustedes tienen que ver Lo oscuro Que está este cementerio Ahorita Está muy oscuro Y si se escuchan niños allá Porque allá atrás de mí Hay casas Como les dije Seguramente la imagen Ahorita no se va a ver Tan bonita Porque está bastante oscuro De verdad Está muy oscuro Y yo voy a ver Si ya cierro aquí Como bueno Ya les mostré Lo estaba diciendo Yo espero que la mentalidad De nosotros Los latinoamericanos Los venezolanos Cambie de verdad Y empecemos a tener Más respeto Por los difuntos Yo creo que ellos Se lo merecen Que descansen en paz La verdad es que A mí no me cabe en la cabeza Pensar que Que un familiar Este enterrado Lo hayamos enterrado En una tumba Y que venga alguien Y saque su cuerpo De allí Y ya tú no tengas Donde rendirlo Homenaje Y bueno Yo espero Que les haya entretenido O les haya gustado Este vlog Y los espero En un próximo video No olviden suscribirse Dale me gusta Compartirlo Y comentar Cualquier cosita Que les interese Aquí abajo En los comentarios Nos vemos En un próximo video Adiós